De manera oficial arrancó el operativo San Cristóbal en el estado de Guanajuato a fin de proteger la integridad de los guanajuatenses y de los turistas que lleguen a la entidad durante la temporada vacacional de Semana Santa y de Pascua. Para este operativo participarán 22.018 elementos de seguridad a través de 3.753 unidades de emergencia de diversas corporaciones y de las tres órdenes de gobierno. Señaló el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo. Su objetivo es generar acciones preventivas de seguridad y sanitarias que permitan salvaguardar la integridad de la población. A través de una eficiente coordinación entre las corporaciones de los tres niveles de gobierno queremos generar un sentimiento de seguridad entre las y los ciudadanos que visitan los centros turísticos, recreativos, balnearios, bancos, iglesias y carreteras de nuestro estado. La intención es que las vacaciones se lleven a cabo de una manera tranquila, ordenada y que todos puedan disfrutar de este periodo vacacional, por lo que el secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca, señaló que los cuerpos de seguridad harán su trabajo de manera ejemplar, pero también pidió a la ciudadanía actuar de manera adecuada para poder concluir este operativo con saldo blanco. El mensaje a la ciudadanía es, como siempre, no conducir con la ingesta de alcohol, no conducir bajo el influjo de las drogas, no caer en actos de violencia y, sobre todo, estar en contacto con las autoridades a través de los diferentes mecanismos telefónicos o electrónicos para poderlos atender de manera rápida en caso de que se suscite alguna eventualidad. Los números de emergencia a los que pueden comunicarse los ciudadanos en caso de alguna eventualidad son los siguientes. 911, 089 para denuncia anónima y 075 para atención a la mujer en caso de violencia. Para este periodo vacacional, la Secretaría de Turismo de Guanajuato estima que más de 1.187.000 personas visiten el estado y se logre una derrama económica superior a los 2.700 millones de pesos. Con imágenes de Rafael Paredes, Paula Pérez, TV4 Noticias.